¡Muchas gracias! No puede ser, Linares no se vende, Linares no se negocia, Linares la dignidad de Linares no tiene fecha. Linares no se vende, Linares no se vende, Linares no se vende, Linares no se vende, Linares no se vende. Los políticos olvidan que están aquí para defender el interés general, están defraudando al pueblo, están estafando al pueblo y están estafando la voluntad popular. Por lo tanto yo solo puedo una vez más pedirles que reflexionen, que están a tiempo de parar, que están a tiempo de escuchar a la ciudadanía y que están a tiempo de unirse con nosotros por un proyecto para Linares y por un proyecto que solamente persigue el bien de esta ciudad y el futuro de esta ciudad. En 15 meses la urna se abrirá y podrán escuchar a la ciudadanía. Si esto es lo que persiguen, si persiguen el bien de la ciudadanía, que no lo hagan a espaldas ellos, que lo hagan con ellos. ¡Viva el Juan Raúl! ¡Viva el Juan Raúl! ¡Viva el Juan Raúl! El que está gobernando tiene su capacidad para desarrollar estas decisiones. ¡Gracias! ...que la ciudad no se pare, y creo que hay un montón de linalenses que están diciendo en este momento, que ya está bien intentar parar esta ciudad, que esta ciudad iba tremendamente, que como siempre hay muchas cosas que arreglar, pero creo que estamos en la senda, y que todavía hay muchos proyectos que no se pueden parálisis, así que desde aquí quiero agradecer a todos los que están aquí, y decirles que me encanta que la gente se expresen en libertad, en identidad, así es que, muchísimas gracias. Señor alcalde, mucha gente está diciendo o pidiendo que por favor dé en marcha a traer con esa opinión de presentar la moción, ¿es posible todavía que continúen hacia atrás de la ciudad? Es sencillísimo, simplemente presento un escrito diciendo no quiero participar, yendo luego al pleno de moción, y votando que no. Yo creo que deberíamos reflexionar todos si este es el instrumento adecuado para trabajar por esta ciudad, que yo creo que no es. ¿Si es esto lo que el pueblo tiene? El instrumento es sentarnos y trabajar por la ciudad, y que hay un montón de cosas que hacer, un montón de tareas y un montón de proyectos en los que trabajamos. Alcalde, ¿qué herramientas, cómo tendrías que llamar para abrir esa bolsa rápidamente? ¿Qué se te ocurre? Cuando quieran que trabajemos juntos no tenemos nada más que sentarnos a hacerlo. Yo vuelvo a insistir, los que se han retirado de las mesas de diálogo son ellos. Que vuelvan, nos sentamos y podemos hablar absolutamente de todo. Si quieren participar activamente, que vengan y participan activamente, que no tenemos ningún problema. Esta mañana le hemos visto la rueda de prensa bastante animado, con muchas pilas cargadas para luchar hasta el final, como ha comentado usted mismo. Con este apoyo que hoy está habiendo aquí en esta manifestación, ¿se multiplican esas ganas de seguir defendiendo el no a la moción? Yo creo que no hemos perdido las ganas nunca. Lo he dicho. Yo no sé quién dice que esto es un gobierno fatigado, un gobierno cansado. No es cierto. Es un gobierno con muchísimas ganas de hacer cosas. Creo que el ayuntamiento se puso en modo crucero hace tiempo, que lleva un camino que yo creo que es el adecuado para salir de la situación que teníamos. Hemos conseguido cosas. Quedan muchísimas cosas por conseguir. Creo que el trabajar con las administraciones nos está viniendo muy bien. Lo he dicho de esta mañana. Estamos recibiendo financiación, no solo de España, sino de la tecnología. Yo creo que no podemos parar esto. Me parece un disparate auténtico que alguien quiera que esta ciudad se pare. Ahora está en la sella de la recuperación. Gracias.